La Feria Suárez Produce es un espacio de comercialización para los distintos productores y emprendedores del partido de Coronel Suárez donde tienen un lugar para venir a comercializar sus productos, a intercambiar con los clientes y a capacitarse también. Y bueno, estar en contacto con el INTA a mí me ha traído muchas cosas porque hemos hecho muchos cursos, aprendimos muchas cosas. Por ahí uno se larga a trabajar por voluntad y gana de trabajar pero le faltan los conocimientos y el INTA es una de las bases fundamentales para que vos puedas estar bien informado. Bueno, la Feria se aprovecha en este espacio para intercambiar con el público tanto conocimientos, saberes. Cuando viene el cliente nos pregunta cómo hacen el producto y da ideas, entonces es un espacio, una oportunidad para crecer y para que ese emprendedor ese día de Feria no solo venda sino que se lleve nuevas ideas a su casa y siga creciendo en el emprendimiento. Esta Feria es una economía diferente porque no solo está centrada en ganar dinero sino empezar a adquirir otros conocimientos. La persona puede encontrar las distintas potencialidades que tiene adentro y empezar a desarrollarse. Por ejemplo, hay mujeres que han descubierto otro rol, pasaron de ser amas de casa, de hacer el crochet para regalárselo a sus hijos a ponerse en un rol desde emprendedora. Entonces ese crecimiento personal es otro modo de hacer economía que no solo está en la transacción económica del día de la Feria. A mí me va bien porque yo tengo muchas variedades. En una feria se vende lo que es aromático, después en la otra feria se vende algo que es florales o por ahí plantas frutales para vereda. Bueno, en la feria vamos a encontrar panificados, que es lo que muchas personas saben hacer porque es una cuestión tradicional de que todos nos han enseñado a hacer pan y dulces. Vamos a encontrar ropa infantil para todos los talles, billutería, todo el sector verde que es verduras, plantines. Es muy amplio el rubro y por eso también el grupo crecemos entre todos porque somos muy distintos, distintas edades, distintas ideologías, políticas, religiosas, futboleras, pero todos tenemos un objetivo común. Entonces hemos crecido en las diferencias. Nosotros somos como una familia grande, como esa familia grande que nos encontramos ahí, compartimos a lo mejor un mate y siempre se agrega alguno más. Eso es lo bueno que tiene la feria. En la feria nos juntamos una vez por mes, donde se toman las decisiones por asamblea, todos tienen voz y voto. Entonces decidimos desde el día y horario de la feria, el lugar donde vamos a ir a feriar, qué capacitaciones quieren, qué demanda quieren y entonces las decisiones son de la feria. Bueno, hemos brindado un montón de capacitaciones que eso ha permitido que vayan creciendo en sus emprendimientos. Hemos dado un taller de Facebook, de marca, de costos, de vidriera en el stand, o sea, de cómo presentar el stand. Y las capacitaciones las vamos volviendo a hacer porque como constantemente tenemos nuevos integrantes, se vuelven a repetir. Pero el objetivo de la feria era tener un lugar propio. Y el año pasado hemos logrado eso. El municipio nos cede el uso exclusivo de uno de los galpones de Ferro Expreso Pampeano. Y ahora como el objetivo de la feria y todas las acciones que estamos llevando a cabo es acondicionar ese galpón para el uso de la feria. Y bueno, vos tenés que tratar de mejorar todo lo que vas a llevar a la feria. Dale buena presentación, trata de ir con lo mejor, con una buena presentación, una buena mercadería porque no podés ir con una mercadería que media mediocre porque ese día vos tenés que vender. Es tu día. Bueno, para mí la feria es una oportunidad, es un espacio para crecer personal y profesionalmente. Acá uno pone mucho de sí y por eso lo disfruto. Disfruto ver el crecimiento de los otros, disfruto ver mi crecimiento también tanto personal como profesional. Así que para mí es un espacio para crecer en todos los sentidos.